Una nueva forma de transporte llegará a Greenville. Hola, ¿qué tal? Les informa Eddie Blanco con su reporte de Minuto a Minuto en ENT. Pues les cuento que el representante estatal Brian Farkas anunció los primeros pasos para un servicio de ferrocarril público en el condado de Pitt. Primero, para comenzar el proyecto se va a necesitar un estudio de factibilidad para asegurar que el servicio sea posible. El estudio observará las opciones de ruta, requisitos de construcción y la demografía de la población. Una vez completado, el condado de Pitt sería elegible para recibir fondos del gobierno. Farkas dice que la línea y se extiende de oeste a oeste cobre sobre Charlotte a Raleigh y hasta Wilson. Allí es donde espera conectar con el condado de Pitt. El representante Farkas visiona una estación de tren aquí en Greenville, justo detrás del centro de transporte de J.K. Butterfield. Farkas espera tener todos los fondos asegurados y tener el estudio de factibilidad comenzado para este próximo septiembre. Como siempre les informó Edi Blanco, hasta la próxima.